¿Qué es la hipermodernidad? El psicólogo clínico Eumir Cázares nos lo explica. Actualmente nosotros vivimos en una sociedad que se denomina la sociedad hipermoderna. Este filósofo Gilles Lipovetsky lo que nos hablará es que esta sociedad de la hipermodernidad está en una constante aceleración. Una aceleración que de alguna forma marca todos los aspectos de nuestra vida. Una aceleración que también está determinando lo que son nuestras relaciones interpersonales y lo que vienen siendo nuestras dinámicas amorosas en la actualidad. Ese es el tema del día de hoy que hablaremos. El temor a comprometernos resultará un derivado justamente de esta época hipermoderna ya que se exalta la cuestión de la libertad, se exalta la cuestión de vivirlo todo en mayor intensidad con mayor desenvolvimiento ante las circunstancias que yo vaya a estar viviendo por lo cual la libertad se vuelve ese fundamento. Sin embargo, esa libertad también se observa con respecto a no estar atado a una creencia ideológica, a no estar atado por el aspecto de los hijos, de un matrimonio, de una familia, etc. Lo cual en un primer momento puede mostrarse como algo muy deseable, muy hasta libertario en ese sentido. Sin embargo, lo que nos muestra es que desafortunadamente también estamos poco arraigados ante circunstancias difíciles, situaciones críticas que puede haber en nuestra vida. Por lo que, por un lado, se tiene esta parte de sentirnos libres de este tipo de circunstancias, pero por otro lado nos sentimos avasallados cuando situaciones complicadas en nuestra vida están surcando. Y es que esta hipermodernidad nos habla de la aceleración constante que estamos teniendo en nuestras distintas dinámicas. Una aceleración que queremos, en donde queremos vivirlo todo, en donde queremos hacerlo todo, lo cual ha sido una promesa que estamos viendo constantemente en nuestra cotidianidad. Una promesa que, hay que decirlo, es imposible y difícil de concretar, ya que nosotros estamos constantemente en esta oscilación entre el compromiso y, precisamente, la libertad. De hecho, esta misma oscilación nos la va a mencionar el filósofo francés Pascal Bruckner en sus distintas aportaciones, en sus distintos textos, en donde hablará justamente de esta dicotomía en la que nos encontramos actualmente. Una dicotomía entre querer ser absolutamente libres, pero también formar parte y pertenecer a un lugar, a un origen en donde yo pueda resguardarme en los momentos complicados y difíciles de mi existencia. Bajo esa misma premisa es que nosotros nos repensamos actualmente a partir de este progreso, un progreso que está ahí refrenado, que está en la parte de la aceleración, que está en la parte del éxito, éxito básicamente englobado en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito de experiencias de vida. Sin embargo, pensarlo esto como una cuestión que no logra a desarrollarse en términos de la perfección, no de lo ideal, pues llega, obviamente, a frustrarnos. Es por eso que precisamente estos distintos autores, como Gile Lipovetsky, Pascal Bruckner, nos invitan a repensar precisamente que el comprometernos con una ideología, que el comprometernos con una familia, no tiene por qué llevar implícito el hecho de perder nuestra libertad, sino que lleva implícito el hecho de estar viviendo un aspecto fundamental de nuestra humanidad, que es la cuestión de la agregariedad, que somos seres de la agrupalidad. Bajo esos tintes, bajo estas circunstancias, es que nosotros podremos vivir mayormente en nuestra humanidad sin idealizaciones, sino en una cuestión más realista y sobre todo en una cuestión del bienestar hacia con nuestro mundo y hacia con nosotros mismos.